I was alone, nowhere to go and no place to go home My only friend was the man in the moon And even sometimes he would go away too Bienvenidos amigos son los pensamientos del oso.com Mañana a esta misma hora que hoy beso tus labios Solo serán momento de un pasado Frustrado no estaré Porque a cada instante disfruté con gran gusto y placer de sus labios Aquel sentido que solo se vuelve en pasión Se materializan tallados, enmarcados, incrustado a tu piel Que de ti mujer disfruté aquellos momentos que nuestros cuerpos se convertían en uno Ilusiones que se vuelven placer Que para poder entender debemos comprender Que las pasiones son volcanes que se hacen expresiones con cada sentir Con cada latir que el uno le da al otro Con aquel tacto y sentido que lo forman dos cuerpos frotándose Amándose, exprimiéndose En busca de aquel gusto que se llama placer Sentimiento que son volcanes cuando hacen erupciones Son las inspiraciones del corazón motivado por la razón que nos hace Entregar el alma Sincronización del sentir más profundo Que solo es palpado por el corazón Saludos amigos el oso punto com los espera en mezca web canal de youtube Suscríbase Es un canal alternativo Ya sabes mezca web Con el oso punto com Gracias